La fragua, ese hermoso legado de la familia Carrossi, continúa su desarrollo con tradicional prestigio y fiel al objetivo de sus pintores, continúa siendo un taller escuela gratuito de niños pintores dedicado al desarrollo de la pintura infantil al cual asisten 260 alumnos. Son muchas las actividades realizadas y todas con singular éxito. Seguramente es injusto no mencionar a todos, pero olvidar los torneos bonaerenses puede resultar un agrave, dada la cantidad de vecinos que en ellos participan, al igual que la fiesta de la tradición o la fiesta de los corzos. Lo que no podemos dejar de mencionar es que la cultura ocupa en esta gestión un lugar prioritario y por eso desarrollamos nuestras propias políticas activas y también acompañamos a todas las instituciones en sus proyectos. Dentro de esta dirección desarrollan actividades de dos áreas muy importantes para nosotros como son el SEAN y la biblioteca. El SEAN surgió en nuestro municipio como entidad educativa que tenía por objeto acercar a los vecinos de nuestro medio a carreras del nivel terciario. Ese objetivo se alcanzó con holgura y hoy desde esa entidad se ofrecen distintas carreras de nivel superior en la modalidad a distancia y que son demandadas por 90 estudiantes. Este año tuvimos la satisfacción, el ejercicio anterior, tuvimos la satisfacción de graduar una joven en la carrera de abogacía cruzada en la Universidad Católica de Salta. Cumplido su objetivo, el SEAN amplió su opcional y en la misma modalidad ofrece carreras de nivel medio a las cuales existen 43 alumnos. También se ofrecen distintos cursos como agronegocios, secado y airación de granos, preparación física de fútbol y de postes de equipo, diplomaturas en estimulación temprana, organizaciones de eventos, etc. En este servicio se observan las becas estudiantes universitarios. En el año 2010 se inició con la asignación de 97 asistencias y finalizó con 81 por descensión o por no cumplirse con las metas exigidas. Para eso se destinaron 153.000 pesos. Este año se implementó un sistema de becas con montos muy superiores a las tradicionales para estudiantes que cursen carreras de ciencias exactas como ingenierías. Además, se realizaron distintas actividades académicas de capacitación. La biblioteca vio asignada su función por el traslado a su nuevo y confortable edificio y quiso el destino que este acontecimiento ocurriera al cumplirse los 75 años de la institución. Así, y con motivo de tan importante aniversario, la biblioteca comenzó el año 2010 ofreciendo a sus usuarios el servicio de Wi-Fi para todos, dando la posibilidad de trabajar, estudiar o simplemente utilizar Internet en su ámbito en forma totalmente gratuita. A lo largo de todo el año, se trabajó en el recorrido por los barrios y pueblos con la bibliocasilla, con propuestas de lectura, juegos, cuentos y cine para todos. Se continuó con los trabajos de investigación y difusión a cargo del Centro de Historia Regional y aprovechando el interés despertado por la escritoria Florencia Bonel en su libro Indias Blancas, se analizó nuestra historia local y regional. Se desarrollaron talleres literarios y de narrativa, obra del cuento, cuentos para adultos, la obra de la biblioteca, etc. Se continuó trabajando con los talleres de Boquitas Pintadas, los que alcanzaron particular relieve la semana en que se desarrolló el programa Pugge en Acción. Los 75 aniversarios estuvieron también jalonados por la presencia de importantes escritorios, como Claudia Piñeiro, Paula de la Cruz y Florencia Bonel. Nuestra biblioteca también fue testigo de la presentación del libro Los Mares de Valentín, realizado por Ana Méndez y filtrado por O'Keefe y editado por Itzvan, de la editorial Eclipse. Desde la dirección de Reporte, Recreación y Templo Libre, apoyamos todas las actividades públicas y o privadas porque estamos convencidos que el deporte es un derecho de todos los ciudadanos que mejora la calidad de vida al general espacio de participación e integración. Por ello, proveemos la práctica deportiva sistemática y colaboramos activamente con las escuelas, el CEF, los clubes, los centros de jubilados, etc. Producto de esta decisión, apoyamos todas las manifestaciones deportivas que se desarrollan en nuestro distrito con subsidios, transportes, trofeos, materiales, dando también participación a las escuelas rurales. Por otra parte, y con los jóvenes que demuestran condiciones sobresalientes para alguna disciplina, apostamos al alto rendimiento y brindamos entrenamiento diferenciado con el profesor Gerardo Chichirre en la Escuela Municipal de Atletismo. Así, numerosos jóvenes han cosechado medallas en competencias oficiales de la Confederación Argentina de Atletismo en los Juegos Nacionales Evita y los Juegos Buenos Aires 2010, dejando bien sentado el prestigio de nuestra comunidad en deportes de élite. Sin duda, producto del esfuerzo de todos los deportistas y sus entrenadores. En el deporte como recreación, sin duda la mayor expresión se alcanza con los torneos abuelos, donde muchas personas de todo el partido participan a lo largo de todo el año en distintas disciplinas, esperando la llegada de la competencia. Esto nos llena de orgullo y satisfacción, porque nuestro trabajo ha merecido el reconocimiento a nivel provincial, tanto en esta categoría como en la de jóvenes, no sólo por los premios sostenidos, sino por el compromiso y el nivel de participación. El Consejo Escolar, que funciona en nuestro medio y cuyos integrantes son electos por la gente e integran nuestras listas, tiene funciones que son inherentes a la administración del sistema educativo de jurisdicción provincial, en el área de infraestructura, servicio alimentario, transporte de alumnos, entre otros. En nuestro distrito, que cuenta con 91 servicios, los recursos recibidos no son suficientes para una correcta atención de toda la demanda. Por eso nuestra gestión, y en forma conjunta con el Consejo, concurre a existir aquellas áreas donde el presupuesto disponible por su cuerpo no resulta suficiente. Sin duda, estas son las actividades realizadas por nuestra gestión y nuestros proyectos. Tenemos la suerte que año tras año, distintas realizaciones coronaron nuestro accionar. Por ello, vaya a mi agradecimiento a todos los funcionarios que me acompañan y a los empleados municipales. Esta es nuestra forma de concebir y entender la política. Trabajar permanentemente para resolver los problemas de nuestra gente, trazando objetivos y asignando las partidas presupuestarias correspondientes para alcanzarlos. O sea, vuelvo a repetir, esta es nuestra forma de concebir la política. Trabajar permanentemente para resolver los problemas de nuestra gente, trazando objetivos y asignando las partidas presupuestarias correspondientes para alcanzarlas. El respeto por la opinión del otro es esencial para construir una comunidad democrática. Hace solo unos días, inauguramos un monumento en nuestra ciudad que denominamos de la memoria. En él recordamos a gente de General Villegas, víctimas de la intolerancia. Algunos creen erróneamente que la construcción de este espacio, denominado paseo de la memoria, significa tomar partido por una idea y esto es un grave error. Las víctimas de la intolerancia pueden ser de derecho o de izquierda y la única forma de evitarlo es construyendo una sociedad más democrática donde sea la justicia la única que deriva los conflictos con la ley si los hubiera. Cada uno puede elegir cómo pensar, qué pensar, qué leer, qué hacer sin ser sancionado por el Estado, por los particulares o por instituciones. Lo contrario es avanzar hacia la intolerancia y cuando nuestra sociedad atravesó estos periodos las consecuencias han sido muy dolorosas. Los que hemos vivido la violencia durante la noche oscura de la dictadura pero también durante el gobierno democrático de los años 73-76 potenciadas a partir de la muerte del General Perón no queremos que nuestros hijos y sus nietos tengan que vivirla. La construcción del paseo nos invita a reflexionar, a no olvidar lo que puede ocurrir si perdemos la memoria. Trabajamos para evitarlo, trabajemos para evitarlo. Ese es el desafío de nuestro tiempo. Sobre todo cuando aparecen en nuestro horizonte señales preocupantes como son la presión a la justicia por parte de algunos dirigentes gremiales o el bloqueo a los diarios Clarín y La Nación impidiendo su circulación. Debe quedar claro que no estoy defendiendo estos medios, estoy defendiendo valores consagrados en nuestra Constitución, únicos que respetados por todos nos garantizan un futuro de grandeza. Nada más y muchas gracias. Aplausos De esta manera queda cumplida la orden del día, de la sesión de apertura del 66º periodo legislativo de la honor de Consejo de General...